...de Instagram, Conflicto Sublime Conflicto Sublime H-X-C-Ponca La busca, con K De Conflicto Esta que se ubicaba a mi sobrino Nicolás Guerrero Que fue asesinado en el marco del paro A quemaron en la entrada, cobrando las entradas Mi sobrina, la hermanita de él A él lo asesinaron en el paro Asesinaron Phil Mendes Fue el marco Una canción para él, se llama Dos de Mayo Mi perdón y olvido ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguante el rematio! ¡Epa! ¡Mamelo, vamos! ¡Vamos con toda! Esta nación habla sobre las protestas efectivamente y de mucha gente que ha sido desaparecida, asesinada, intentada protestar. ¡Vamos con toda! Esto se llama condenado. ¿Cómo se llama? ¡Condenado! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por todo el apoyo, la gente que está aquí gozando a la abuela! Si quieren otra, seguimos, si no, vaya, conflicto sublime. ¡Vamos! 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 ¡Más sombras! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos, la búsqueda, la ganas, las leyes... ...se parten. ¡Gracias! 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 Vamos con el camino, camino desencayable.